Good bye, que se note, che. Verano 2023. En Navarro, NVR, la radio. Dale, salí conmigo. Aire, dice Paola. Bueno, recibimos a un querido amigo, un gran trabajador, admirable desde todo punto de vista, y que está peleando con su equipo de trabajo para tener su sede propia. Seguramente la van a lograr, aunque hoy por hoy sea solo alquilada. Hola, Huguito, querido, buenos días. Hola, buenos días, Alfredo. Gracias por la invitación y siempre muy contento de estar acá. Gracias. Muchas gracias y queremos saber cómo va esto de la sede. Hemos visto que están en un lugar que se ha alquilado, o sea, ojalá que sea provisorio, pero ya tienen un espacio. Sí, sí, esto surgió hace muy poquito en realidad, y no tiene ni dos semanas siquiera. Y este... Bien la producción, ¿eh? Cachó la info ahí dos semanas y... Rápido. Rápido cachó la data. Este, sí, y bueno, nosotros hasta el momento estábamos, y estamos de alguna manera aún, porque todavía podemos llegar a ir a entrenar al predio del velódromo que gentilmente nos dejó el intendente municipal y que estamos agradecidos, por supuesto. Y bueno, surgió esto ahora, hace muy poquito, y como una posibilidad de alquilar ese lugar, de la quinta de Eduardo Dani, lo voy a decir porque ya la gran mayoría lo sabe, y este... Es en calle 36, casi esquina 23. Y bueno, estamos trabajando ahora a pulmón y a todo lo que da para dejar bien el lugar, preparando el piso, el suelo bien para acomodarlo, para acondicionarlo, para hacer una cancha de hockey bien. Y este... Y al mismo tiempo, otro tipo de cosas que había que hacer en el lugar, vamos a intentar llegar a hacer unos baños, que es lo más indispensable de tener también. Y así que, bueno, abocados a eso, para los primeros días de febrero, creo en la primera semana, empezar a entrenar en el lugar, este... Y siguiendo, acondicionando al mismo tiempo. Decir de que también, por el momento, hoy en día están entrenando, como una mini pretemporada, las categorías más chicas, estoy hablando de infantiles, y categorías como séptima, octavita, y alguna nena un poquito más grande, están entrenando, haciendo, como decía, un acondicionamiento físico, los días miércoles, en el... en la laguna, con actividades recreativas, para que vayan logrando un poco de estado físico, que a veces están un poco vagas en esta época, bicicleta, trote, caminata, y, bueno, toda la comisión debo reconocer que me colabora siempre, porque, bueno, organizamos hidratación, frutas, algún refrigerio para el final de la jornada de entrenamiento, esos son los días miércoles, y los viernes, por el momento, hacemos continuado, un entrenamiento en sintético, que alquilamos alguna canchita, en este caso, el Open, para que no pierdan, el juego, digamos, de alguna manera, así que, estamos enfocados en la cancha, y, bueno, y siguiendo de alguna manera con las actividades, lo que nos falta es, las grandes que pensamos iniciar, las actividades, ya en nuestro predio, en este caso, y, bueno, agradecer a un montón de gente, a la gente de la comisión, un montón, yo ando también, pero, este, las mujeres de la comisión, este, están trabajando un montón, en equipo, así que, esperamos llegar bien, y, con el propósito de, poder jugar de locales, también en ese lugar. Qué lindo, qué lindo que vayan creciendo, que vayan consolidándose, que tengas ese equipo de trabajo tan sólido, tan, tan fuerte, ¿no? Sí, sí, es un respaldo importante. Es muy importante, y yo creo que, sin esa ayuda, no, no tendríamos las posibilidades de, de, de seguir creciendo, justamente, es muy importante el apoyo de los padres, padres, madres, la gente de la comisión, alguna otra gente que por ahí colabora también, desinteresadamente, y, bueno, tratamos de, de lo que más podemos hacer, para, también conseguir fondos, porque es muy importante, en lo que estamos haciendo, así que, también, tengo que recordar, que, me retaron, que, tengo que, decir, que este fin de semana, el sábado, el día sábado, van a estar haciendo las, las personas de la comisión, pre-pizzas, pre-pizzas y pizzas para, para vender, así que, bueno, pueden, ¿cómo compramos? contactarse con, a través de las redes sociales, de Instagram, de Facebook, al Deportivo Marc, o algún integrante de la comisión, que, fueron presentadas acá, ¿se acuerda Alfredo? En su momento, o si no a mí, simplemente, que yo les paso el pedido, y, este, son formas de colaborar, y si, también, se hacen tortas fritas, ¿se acuerda? que, en su momento, vendimos tortas fritas, estamos mirando el tiempo, a ver si llueve, por ahí también, para, y es la única forma, de lograr, este, pequeñas cositas, para seguir, eh, empujando, y trabajando, para, en vista de, lograr objetivos. Qué bueno, nos alegra mucho, este presente Hugo, lo inmediato, lo que está al alcance de la mano, es entonces, este fin de semana, la compra de las pizzas, las tortas fritas, eh, todo lo que están haciendo, riquísimo, está disponible, desde ya que, recomendamos especialmente, colaborar con esta, la institución, no ve la institución, que por otro lado, indudablemente, este, bueno, está apoyada, en tu figura, que es tan prestigiosa, de tanto tiempo, tan, tan, este, permanente, en el tiempo, con tanta permanencia, en el tiempo, así que, nuestro apoyo, y, y siempre, la felicitación, por tu trabajo. Bueno, agradecido, siempre, porque, siempre ha tenido, muy buenas palabras, hacia uno, siempre me ha tratado, bien acá, en todo el lado, en realidad, porque no puedo decir, siempre agradezco, a todo el mundo, agradezco, que me inviten acá, agradezco, a quienes nos ayudan, agradezco, al municipio, que, uno va a consultar, a preguntar, y siempre también, me responden, yo, en este caso, que se yo, agradezco, a un amigo, como Jorgito Di, que siempre me colaboró, durante el año pasado, y creo que este año, también lo hará, a todo el mundo, a quienes nos han dado, una mano, siempre, uno tiene que estar, agradecido, y bueno, y yo también, para que esto, siga, en la confianza, de los, de los padres, uno, que se yo, ha trabajado, ha tenido una línea, creo, dentro de todo, de conducta, de trabajo, y este, creo que es eso, lo que también, es clave, siguen, a lo mejor, es clave, Jorgito, muchas gracias, felicitaciones, acá estamos, falta la pregunta picante, no terminaba acá, no, yo quería salvarte, la pregunta picante, usted no tiene memoria, y no se salva nadie, de mí, no se salva nadie, Jorgito, yo sé que me la vas a responder, ¿cómo nació Deportivo Mar, ¿cómo nace? bueno, alguna vez, creo que lo comenté, Ludmil acá, pero, bueno, surgió, porque, bueno, yo había, me fui del club, Dorrego, en su momento, y este, a quienes también, estoy agradecido, porque siempre, hay que ser agradecido, y este, yo me fui, y la gente de hockey, muchas, madres, mismas nenas, y padres, y madres, me decían, o me dijeron, en su momento, queremos seguir con vos, danos hockey, en algún lado, lo que sea, y se armó un grupo de madres, que fueron armando los grupos de nenas, para, seguir conmigo, de alguna manera, al mismo tiempo que, mujeres, las mamis, las grandes también, donde hay, por ejemplo, está Paola, compañera tuya del Cádiz, bueno, este, surgió de esa manera, que quisieron seguir, y ahí se originó, vamos a armar, una escuelita, después surgió la idea del club, pero, la escuelita se fue agrandando, en número, digamos, teníamos, tres, cuatro categorías, o más, no sé, y este, y así surgió la idea de un club, ese fue el origen, y bueno, estamos buscando, afianzando, afianzarnos de alguna manera, a buscar, tratando de crecer, digamos, siempre, siempre se trata de crecer, a veces, se estanca un poquito, a veces crecemos un poquito más, son los procesos de crecimiento, es un proceso lógico, ahora, este año, también, algo que no, no lo comentamos hoy, es que, en competencia, vamos a entrar, mayormente, este año, porque el año pasado, lo nuestro surgió, a partir de, de, abril, mayo, creo, y este, por ahí nos quedamos afuera, de un torneo oficial, continuo, si participaron las Mami, en algo que ya estaban, que, vale, recordar que fueron subcampeones, anduvieron muy bien, pero, el resto de las categorías, no entró en competencia, oficial, y este año, es a lo que apuntamos, más ahora, que tenemos, un espacio físico, casi como propio, para trabajar, que grande, muchísimas gracias, ¿me respondía? satisfecho, está terriblemente picante, es picante, de un mila, picante, mire que la conozco del Cadi, pero ataca, esa es la palabra, esa, en el Cadi soy una santa, pero, cuando tengo que atacar, cuando tengo que atacar, ataca, periodísticamente, es picante, picante, y era vida, la vamos a llamar, ahora tengo el desquite, Alfredo, sí, contame, y el desquite, los días, martes y jueves, la llevo a hacer actividad, ahora están de vacación, estos días, pero, la llevo, la llevo a hacer actividad, al polideportivo, y, bueno, la voy a castigar, ahí un poquito, entonces, bien, muy bien, bueno, muchas gracias Hugo, bueno, gracias por todo, Hugo Márquez, querido amigo, parte también, de la historia de la radio, te aislaste, saliste, gritaste por Argentina, te ajustaste el cinturón, pagaste los aumentos, pasaste las fiestas, se paren un poco, ahora sí, es el verano 2023, y me lo merezco, en Navarro, NDR, la radio, verano 2023, el divino placer, de un premio bien ganar, y, y, y,